Dai Vásquez envió una alerta en sus redes sociales tras el escándalo de representante David Racer. No es el único. Las primeras acusaciones contra el congresista aparecieron a revelarse diversos chats sobre irregularidades en la gestión de los fondos de su UTL, lo que llevó a que la atención se concentre en este caso. El escándalo que envuelve al representante de la Cámara David Racer, perteneciente al partido Pacto Histórico, tomó un giro inesperado, ya que las acusaciones iniciales de abuso de poder y manejo irregular de los recursos de Zunia de Trabajo Legislativo, UTL, se suman nuevas revelaciones que ponen en duda la integridad del sistema legislativo. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Dai Vásquez, la esposa de Nicolás Petro y figura clave en el caso de lavado de activos que involucra al hijo del presidente de la República, sugirió que el congresista no era el único político involucrado en este tipo de irregularidades. El periodista Santiago Ángel divulgó a través de su cuenta X que, de acuerdo con las últimas informaciones, un empleado del equipo racero había transferido dinero a las cuentas de su padre y hermano. Este hecho se une a la publicación de un audio donde se evidencia que uno de los empleados del congresista asumió tareas que no correspondían a su cargo, lo que agrava la sospecha sobre la gestión del congresista. Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue la respuesta de la barranquillera Dai Vásquez al mensaje del periodista Santiago Ángel sobre el congresista. Ella, que estuvo al tanto de diversas situaciones políticas debido a su relación con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, emitió una alerta sobre la situación. Vásquez expresó en X que, pero no es el único, lo cual generó inquietud entre muchos ya que aún no está verificada la autenticidad de las acusaciones contra la ser legalmente. Sin embargo, de alguna manera, ella parece confirmarlas al enfatizar que estas denuncias no se limitan solo a este congresista del pacto histórico, sino que involucran a otros políticos que podrían estar abusando de sus equipos de UTL.